La Universidad Central de Venezuela no escapa de la crisis en la que hoy se encuentra nuestro país. Hemos organizado una campaña de recolección de fondos para cubrir parte de esas necesidades. Hoy hacemos un llamado a nuestros egresados, todas las personas e instituciones que quieran colaborar con la campaña Yo por Medicina UCB. Debemos retribuir a quien tanto nos ha dado. Suma tu luz para vencer la sombra.